Los amores que tení Son amores muy difícil de olvidar Son amores tan distintos Sentimientos imposibles de borrar Emociones que sentí Porque yo cumplí al amor y le dije sí Mis amores, yo lo sé Son amores que jamás olvidaré No me pregunten cuál ha sido mejor A todas ellas entregue el corazón No me pregunten con quién fui más feliz No se los voy a decir No se los quiero decir No me pregunten cuál ha sido mejor Es imposible comparar tanto amor Pues todas ellas fueron algo especial Y fueron tal para cual Y fueron tal para cual Los amores que he tenido Son amores muy difícil de olvidar Son amores tan distintos Sentimientos imposibles de borrar Emociones que sentí Porque yo cumplí al amor y le dije sí Mis amores, yo lo sé Son amores que jamás olvidaré No me pregunten cuál ha sido mejor A todas ellas entregue el corazón No me pregunten con quién fui más feliz No se los voy a decir No se los quiero decir No me pregunten cuál ha sido mejor Es imposible comparar tanto amor Pues todas ellas fueron algo especial Y fueron tal para cual Y fueron tal para cual Y fueron tal para cual